perfecto perfecto pues nada mi nombre es micaela bienvenidos todos aquí al evento de hoy que es cómo ser product designer freelance y qué consejos pueden ser útiles para navegar en todo este mundo del freelance no sé si vosotros habéis sido freelance o sois freelance en este momento por ejemplo yo sí que he sido freelance más o menos unos dos años entonces claro tengo emociones y ideas de cosas y retos y cosas que pueden suceder cuando cuando estás navegando por este mundo de ser freelance no primero agradeceros por estar aquí bienvenidos al evento voy a contarnos un poco de la escuela también es a hero camp pues a hero camp es una escuela que tiene diferentes boot camps muy enfocada al tema del producto digital y boot camps tanto de pro management como pro de analytics y el de pro design también tiene otros más enfocados a lo que es ya la parte de discovery o a lo mejor la parte más de recursos humanos como tiene diferentes perfiles y diferentes programas para los diferentes perfiles que de alguna manera pues interactúa en todo este mundo del producto digital no sé si habíais escuchado previamente ya de la escuela yo os voy a enseñar un vídeo y luego os voy a enseñar un poco el tema de programas que se vienen por si os moláis y os queréis apuntar cualquier cosa me podéis dejar un mensaje yo puedo ponerlo en contacto con la persona encargada y demás pero les voy a poner primero un vídeo y luego os enseño un poco de los programas vale dudas preguntas sabéis aquí tenéis el chat y aquí y 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 vale se ha puesto otra vez el play hay un lo mejor que le he criticado algo pero nada lo que decían un poco para contarles de la escuela y un poco también lo que habéis visto directamente en el vídeo simplemente la escuela no se enfoca en el tema del producto digital y siempre van sacando diferentes ediciones dentro de todos los programas que tienen que son más o menos unos 5 si no me equivoco, entre todos los programas de Bootcamp. Y justo ahora bueno, que empiezan ahora en enero, marzo y abril, el más próximo es el de Product Designer por ejemplo, si alguno de vosotros que está aquí a lo mejor trabaja de manera freelance como UX UI y quiere un poco dar el salto a Product Design, pues este sería un programa súper chulo que podéis llevar y luego de los otros viene el de Product Analytics y el de Product Discovery que es un poco más enfocado más a la parte de Research como tal investigación no sé si tenéis alguna pregunta o duda sabéis que tenéis en chat me podéis preguntar y si necesitáis algún enlace, os puedo mandar también enlace directo de cada uno de los programas y demás, ¿vale? Ahora tenemos aquí a Juanma a Juanma que está que bueno él nos va a contar un poquito de cómo navegar todo este mundo de ser freelance y yo bueno, antes de un poco empezar yo quería un poco presentar a Juanma él tiene muchísima experiencia trabajando bueno en diferentes sectores hablando más de temas de diseño pero yo quería antes de luego él se va a presentar a más profundidad pero antes de empezar a modo de conocerlo un poquito tenía aquí unas unas preguntas ¿no? y más o menos mis preguntas van por Juanma cuéntanos un poco a qué te dedicabas antes de entrar a este mundo de Producto Digital o de Product Design Hola a todos un poco la respuesta es que tuve un salto natural al Producto Digital porque comencé mi carrera siendo diseñador interactivo hace bastante tiempo en una telco y tuve la suerte de caer en un departamento donde se empezaba en esa época obviamente no se llamaba Producto Digital pero donde se empezaba a crear todo este ecosistema de plataformas digitales plataformas para hoteles para televisión para móvil entonces era como algo súper natural aunque luego he dado bandazos siempre muy relacionado con el diseño pero tocando bien el interactivo incluso museos museos interactivos pues siempre está lo he tenido ahí como muy 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 pegado hasta que ya por fin traté de pasarme a la especialización guay guay entonces tú lo has ido descubriendo un poco que sobre la marcha ahí en el camino mientras entre ibas currando ibas viendo habilidades y demás y cosas y ahí lo fuiste un poco fuiste un poco llegando el serendipity ¿a dónde? el serendipity esto que vas moviendo vas moviéndote y un poco un poco vas haciendo y según haces te vas dando cuenta también lo que te gusta lo que te sientes motivado justo justo tal cual y ya mi última pregunta y con esto te dejo iniciar con con la presentación y todo lo que nos vas a compartir hoy simplemente es un poco esta preparación si hiciste algún tipo de preparación para dar este salto a producto digital o como product designer y este salto a freelance porque estás a lo mejor primero como bien has dicho trabajando en empresas y demás pero luego tú tuviste que prepararte de alguna manera para dar este salto de oye quiero trabajar en producto digital o como product designer y luego pues freelance ¿no? He tenido varias etapas de freelance unas han sido motivadas por las circunstancias laborales por bien se acaba una carrera en un sitio y decides que te están poniendo la pistola para irte o bien porque directamente me han echado el trabajo de esas he tenido en total tres etapas de freelance hasta que ya la última es más una decisión consciente de querer crear algo por crear algo por mi cuenta ¿no? y meterme en un mundo que es un poco más arriesgado pero que es donde quiero desarrollar sobre todo los proyectos que quiero hacer que es la parte esa que cuando estás trabajando en un sitio siempre estás ahí suspirando quiero hacer esto quiero hacer esto y bueno y el salir un poco a la calle me ha llevado viene motivado por querer hacer lo que lo que me gustaría ¿no? guay guay pues genial justo ¿no? uno de los motivos a lo mejor por los que decidimos ser freelancers porque oye quiero ser mi propio jefe ¿no? o yo montar mi propio negocio o elegir poder elegir qué proyecto voy a currar entonces guay lo que nos comentas y nada yo ahora voy a dejar de compartir yo Juanma va a compartir su presentación y con eso vamos a empezar la sesión lo que me tienes que habilitar lo he intentado hacer lo más ameno posible voy a vale a ver me dice si tienes algún problema a ver cómo lo podemos solucionar no estamos en ello genial vamos a abrirlo sí se me ve ¿no? sí yo perfecto sí o sea he intentado hacer esto lo más ameno posible lo más entretenido dada las las horas y las ganas de muchos de vosotros entiendo de terminar la jornada y hacer un poco de Netflix no voy a contar muchos truquitos sobre el product design ni sobre cosas así os voy a contar un poco mi historia y sobre todo lo que me ha pasado a mí que yo creo que es puede ser un sitio donde os veáis reflejados pero que no tiene por qué ser lo que nos pase a todos entonces os voy a contar con una canción que me gusta que me gusta mucho que siempre me ha marcado que es que esto no es una historia de amor pese a que el camino se acaba siendo enamorarte de lo que haces pues tienes tus altibajos y la vida de freelance es bastante entretenida y a veces a veces dura ¿no? siempre tenemos esta idea de que ser freelance mola sobre todo con la pandemia que tenemos mucha libertad y puedes estar disponiendo de tu tiempo y de trabajar cuando quieras tú te organizas cosas que realmente es cierta y tenemos esta imagen bucólica del freelance estoy en una isla tropical solo me pongo camisa cuando tengo un zoom y el resto del tiempo puedo estar en chanclas y nada más lejos de la realidad sobre la pregunta de por qué soy freelance pues un poco viene de la reflexión de estoy trabajando en muchos proyectos he tenido he tenido la suerte de trabajar en compañías grandes que muchas veces comienzas un proyecto con muchísima ilusión te llaman trabajas en un proyecto internacional equipos grandes piensas que todo es maravilloso pero a lo largo del camino vas viendo como las empresas tienen dinámicas y esas dinámicas hacen que las cosas funcionen bien de una manera que te gusta bien de una manera que a veces no te gusta y siempre tenía el gusanillo de querer estar muy enfocado al proyecto más que a un trabajo diario más que ser esa persona que llega a la oficina y dice bueno a ver qué tenemos hoy tenemos cuatro proyectos estamos haciendo esto siempre tenía más ganas de coger un proyecto o coger dos o tres proyectos y meterme con ellos de lleno y acabarlos y decir decir adiós y eso es un poco una de las motivaciones en esta fase que me han llevado a querer ser freelance digamos esa por fin perseguir ese pequeño o ese gran sueño de trabajar mis proyectos trabajar en los proyectos que me que me gustan pese a que luego te encuentras con una primera gran lección que es que en la calle esto me lo decía mi mujer hace un montón de años y es de esas cosas que aprendí en la calle hace mucho frío yo he tenido la suerte de trabajar en una telco gigantesca y recuerdo ir a reuniones y simplemente por decir oye yo trabajo en no sé dónde pues a muchos habrá pasado dices trabajo en IBM y ya solamente decir que trabajas en un sitio eso es una carta de presentación y la gente toma tus opiniones como algo con valor porque traes el respaldo de tu compañía porque traes el respaldo del trabajo de tus compañeros y porque sabes que tienes al final una organización detrás cuando eres freelance lo primero es todo con el que hablas es un cliente o un potencial cliente tienes que mantener ese respeto fuera altanería fuera mirar por encima del hombro tu opinión ya no es tan digamos poderosa y todo lo que haces lo tienes que demostrar siempre que llegas a un sitio eres alguien nuevo y tienes que demostrar que eres bueno o que eres el correcto que sabes trabajar en equipo que te sabes acoplar y eso es un trabajo básicamente diario incluso con gente que has colaborado antes a mi me pasa que tengo como una cartera de vamos a llamar clientes que casi son amigos y cada vez que empiezo un nuevo proyecto yo me lo tomo como que es el primer proyecto con ellos trato de tener esa actitud del nuevo en clase y de querer demostrar que soy bueno para que el entrenador me siga me siga llamando ¿no? y la segunda gran lección que yo creo que es la que a todo el mundo le tira más atrás para ser freelance es pues que tienes que aprender a pescar que es súper que es la parte más más difícil de todo esto porque si no yo creo que todo el mundo seríamos seríamos freelance donde consigues trabajo donde consigues clientes bueno primero trabajo ¿no? porque siendo freelance la primera gran presión que viene en tu cabeza es cómo pago la luz y cómo pago la calefacción y la comida y a partir de que tienes esos primeros proyectos y esos primeros proyectos te empiezan a dar seguridad empezar a buscar esos proyectos de los que has con los que has estado soñando ¿no? eso que luego ves por ahí gente que dice joder ha trabajado haciendo no sé qué siendo freelance ese objetivo pues es la parte más 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 tediosa de buscar ¿no? en un principio pues bueno contamos con con un montón de plataformas contra Fiverr Upwork tu propio Big Bang tu propio Dribble para anunciarte ¿no? y para estar diciendo yo soy este hago esto llámame pero eso sabes que en el corto plazo o en el largo plazo lo que te va a dar es simplemente ser ser unas manos entre comillas ¿no? y que si quieres encontrar ese ese proyecto bonito pues pues tienes que que ir progresando y eso te lleva pues que te encuentres en los juegos del hambre hay un montón de gente el mundo es muy grande y y el mundo es tan grande que hay gente por todas partes del mundo que van a competir contra ti y que van a tener unas tarifas mucho más bajas que tú y que van a ser muchísimo mejores que tú y que van a estar luchando pues probablemente por el mismo a veces por el mismo proyecto ¿no? pero bueno es algo que te puede pasar también buscando buscando un trabajo ¿no? la pandemia ha abierto un montón de posibilidades ahora vemos en LinkedIn un montón de puestos europeos donde desde España puedes competir porque trabajar en remoto lo han abierto ¿no? ¿cuál es la segunda cosa que que comienzas a hacer? pues te empiezas a aparecer ese vendedor de la India que te escribe por LinkedIn y te manda un mensaje así raro diciendo que te interesan sus servicios y pues que empiezas a tener que que hacer echarle cara a mí un coach me decía hay que tener actitud de sujetame el cubata cuando estás en la discoteca ¿no? tienes que empezar a escribir tienes que empezar a llamar tienes que empezar a perseguir tienes que a veces ser pesado si eres vergonzoso como en mi caso te tienes que empezar a quitar la vergüenza y y un poco pues bueno mostrarte mostrar lo que haces en un primer paso yo por ejemplo en mi caso es con el círculo más cercano y a partir de ahí tratar de de gracias a las referencias y referencia a otros proyectos ir abriendo un poco el paraguas ¿no? y dejando siempre por donde pasas una buena sensación de que eres eficiente y y válido para el trabajo y con eso ir consiguiendo sobre todo referencias ¿no? obviamente hay que hacer mucho networking esto yo creo que es demasiado obvio pero pero no por ello deja de ser menos importante que hay que estar todo el día ¿no? y te tratando de reconectar con quien hablas para ver si de ahí es un hay una posibilidad de pescar o no pescar y el paso más por lo menos para mí es el más difícil es tener mucha presencia online yo soy muy vergonzoso no me gusta nada la exposición y esta parte en mi caso es es la que más me ha costado la que más me sigue costando el tener tu dribble el tener Cluby Hands el tener tu página web actualizada el tener tus proyectos documentados ¿no? esto es una parte que bueno que yo creo que hay mucha gente que ha nacido más para el show golf y yo por ejemplo en mi caso soy muy de estar en el back office me gusta me ha gustado siempre estar por detrás o sea que esto lo tengo en la lista de cosas a trabajar de Juanman 2024 y aquí viene un tip que esto me lo dice la que es ahora mi esposa que siempre me dice lo mismo haz amigo en cuentas esto es de cuando trabajamos en agencia de publicidad y la gente de publicidad están divididos por cuentas que pueden a veces como ser el equivalente a un project manager ¿no? está bien tener amigos en todas partes pero al final hay que tener amigos en el que tiene el grifo del dinero y ese es el que le tienes que dar una buena sensación de estoy disponible respondo al trabajo mi profesionalidad al final y con esta gente mantener una relación que nutres y que te muestra yo por ejemplo una cosa que no hacía nunca es cuando estoy disponible mandar un correo a antiguos clientes y decirle oye estoy disponible era una cosa que no hacía y empezaba a hacer y antes de estar parado estoy buscando que me buquen para los próximos meses ¿no? y bueno y tenemos la suerte de que encontramos nuestro primer proyecto y cómo atajamos este primer proyecto ¿no? que es que es que es que hago yo por lo menos cuando cuando tengo este este proyecto porque porque al de llevarte tortas con los proyectos sobre todo cuando son nuevos clientes empecé a pensar digo ostras ¿qué hago? ¿me hago un cuestionario para para preguntar para que los clientes me rellenen y así saber cómo es el proyecto la tipología del proyecto cuánta gente hay involucrada en qué estado está en qué estado está qué se espera de mí cuáles son los objetivos cómo me van a recompensar todas estas cosas son preguntas que desde la humildad y y siendo honesto hay que preguntar hay que hacerla ¿no? si no quieres encontrarte en un mundo de de bueno te llamo para esto pero acabas haciendo esto y y tu proyecto iba a ser ocho meses seis meses y al final te estás encontrando con que el proyecto a los cuatro días da un giro inesperado y y tú sales sales un poco volando eso a mí no me funciona lo del template si tengo una lista de checklicks que pregunto y y sinceramente te evita problemas en el en el futuro y hace que yo creo que un poco que la relación sea un poco más sincera y y más más fluida y eso te lleva a la pregunta de si tengo que hacer un corto un contrato cómo debe ser ese contrato el contrato debe ser la duración del proyecto si voy a estar en un proyecto de dieciocho meses cómo debería ser el proyecto el el contrato y esto es difícil porque también dependiendo con quién con quién trabajas pues está más predispuesto a firmar el contrato o está menos predispuesto a firmar el contrato lo ideal sería tener el contrato un contrato tipo que os lo podéis crear vosotros y que ese contrato se firme pero yo luego siempre me fío de la buena fe de las personas es en mi lado signing de la vida es que que pocas veces utilizo contratos si uso si uso un correo largo donde estipulamos qué se va a hacer y aparte cuando paso por ejemplo mi presupuesto esto está esto está indicado sobre todo porque una cosa que tiene que ser justo es tener la sensación de que no estás regalando tu tiempo y de que estás jorando por tu trabajo y de que todo el mundo y que el cliente se está llevando lo que te está pagando ¿no? que eso también te lleva a plantearte las preguntas correctas de cara al cliente y sobre todo en el diseño de producto de entender cuando entramos en el producto ¿no? siendo freelance te vas a encontrar con mucha startup pero también te puedes encontrar que entras en proyectos que ya están formados donde se necesita ayuda te puedes encontrar proyectos hace no mucho me llamaban para un proyecto de un año para suplir una persona que se cogía un año sabático entonces necesitas saber también dónde entras cómo está el producto qué se está esperando qué se va a esperar de ti cuáles van a ser tus objetivos y a partir de ahí poder tomar la decisión y también valorar económicamente lo que supone entrar en un sitio no entrar en otro sitio y qué rol y qué skills se esperan de ti y eso te lleva una vez tienes el proyecto pues bueno acabo de aterrizar aquí y ¿de quién es esto? llegas a un sitio nuevo no conoces lo que ha pasado todo el mundo te habla en la máquina de café no es que esto lo empezamos así pero ha derivado por aquí y eso mientras antes caigas de pie y reconozcas a quién pertenece el producto y quién es la voz con más peso para ser tu interlocutor no te vas a sentir como un pato de feria yendo de un lado a otro y haciéndole casos a todos que es un poco también lo que te pasa en el día de ir a una en una empresa y por otro lado también saber de quién va a ser la responsabilidad del éxito o del fracaso porque también lo fácil y a todos nos pasa en nuestro trabajo a diario pero siendo el freelance es más fácil que te pase es que puedes llegar a ser el culpable y pocas veces el reconocido con el éxito ¿no? porque normalmente un equipo interno va a decir que que ellos son los que han hecho han llevado eso al éxito y muchas veces es más fácil decir que que tú eres el culpable con lo cual está bien establecer un poco cuáles son tus responsabilidades y cómo se te va a medir ¿no? si entras en para hacer justo para resolver un problema de un producto bueno me vas a medir si lo resuelvo cuál va a ser mi taxa de éxito cuáles son mis APIs y y tenerlo un poco claro y y eso también me lleva a que estás viviendo continuamente en el en el síndrome del impostor ¿no? llegas a un sitio que tiene que ver un poco con eso de 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 ser el novato ¿no? o el nuevo en en un en un equipo siempre como siempre tienes que demostrar siempre también tienes el miedo de que no vas a poder eh demostrar lo que lo que vales y y no hay manera de a mí de hecho yo creo que no hay manera de lidiar con no tener el síndrome del impostor y a mí sinceramente es algo que me gusta tenerlo me gusta tener ese gusanillo de no dormir por las noches porque mañana empiezo un proyecto con un equipo nuevo y con gente nueva valdré seré bueno eh me acoplaré eh esos nervios sinceramente con el paso de los años a mí eh me gusta me dan un poco mi mi adrenalina y y obviamente pues eh cuando estás cuando llegas pues tienes que ser el tío o la tía más involucrada eh tienes que llegar allí y y tomártelo como que todo es tuyo la empresa es tuya la máquina de café es tuya el producto es tuyo eh y y te vas a remangar hasta hasta el codo y y vas a a trabajar ¿no? pese a que veas alrededor que que puedes estar en equipo donde las las actitudes son son diferentes ¿no? tú eh tu contrato puede ser reciente de cualquier momento y te miden por el día a día básicamente y otra cosa que 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 he aprendido que para mí también es un tip sobre por lo menos para mi forma de ser es eh no estás en tu empresa no es tu producto eh te involucras como el que más pero hay ciertas cosas que no puedes cambiar a mí me pasa que es que me gustan mucho las metodologías de trabajo me gustaría o o siempre me ha gustado eh meterme en como trabajan por ejemplo los 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 equipos creativos perdón y mejorar las metodologías de trabajo para hacer el trabajo más eficiente es una cosa que siempre me ha gustado y muchas veces te encuentras que eh aterrizas en sitios donde todo está manga por hombros o o está de manera que tú a lo mejor con tu experiencia podrías eh hacer un poco más eficiente mejorar o dar tips y hay veces que a mí por lo menos en mi experiencia me ha pasado que tratas de cambiar eso y de mejorar eso y de mostrar nuevas herramientas oye esto a lo mejor lo podríamos hacer así y nos ahorraría tiempo aquí y tal y te das cuenta que la organización es un dinosaurio las organizaciones tienen sus propias dinámicas tienen sus propias personalidades y hay veces que no se pueden cambiar tienen inercias y es difícil y tú en ese momento te tienes que dar cuenta que tu foco a veces es yo he venido a hacer esto he venido a mejorar esta este producto y y básicamente tengo que hacer así tratar de de donde pueda aportar aportar fuera del del scope o work pero pero no yo no hacerlo algo personal donde voy a mejorar la empresa si la empresa no no me lo está pidiendo y eso por lo menos eh a mí me ha pasado y me he dado cuenta de que bueno hay empresas que funciona como funciona y bien o mal eh son así y hay que darse cuenta eh otra pregunta eh ¿cómo balanceamos? eh ¿cuál es mi tarifa? y ¿dónde yo soy dónde yo doy valor y cuánto debería sobre todo cobrar mi jornada? si lo hago por mercado si lo hago por lo que me está diciendo que cobraban el anterior freelance o cobran o cobran a un perfil esto es súper difícil yo yo básicamente negocio empiezo a negociar hasta que ya dejo de negociar y digo no me interesa hay veces que no puedes negociar porque llevas un periodo con menos carga de trabajo y y entonces se llama la negociación se llama pagar facturas pero eh pero no hay mucho no hay mucha no hay mucho margen hay unos precios que puedes mirar pero tú tienes que saber también pues yo muchas veces juego con mi expertise con decir bueno es que yo tengo estos años de experiencia he hecho esto 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 y sea la velocidad ya y el delivery que entrego y puedes buscarte una persona 100 euros por debajo pero no 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 vas a evitar el resultado eh pero esto a mi por menos también luego me hace reflexionar entre bueno como es el proyecto es un proyecto que me conviene a mí Juanma porque me va a dar eh porfolio o porque me va a dar eh aprendizaje o porque voy a estar trabajando con gente con la que me apetece eh trabajar y que son buena onda y y y voy a estar feliz una temporada entonces a veces ahí es donde también el dinero pasa un segundo plano y y el primer plano es sacar un proyecto y sacar o estar metido en un proyecto que que directamente me me apetece sin sin mirar tanto por la pasta y mirar más por el por el placer vamos a decirlo así entonces es importante eh hablar de monies cuando eres freelance estar todo el día hablando de dineros 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 y dineros aprender a aprender a ver lo que valen las cosas lo que vale eh lo que entregas por tu tiempo lo que eres capaz de hacer en una jornada tuya lo que eres capaz de hacer en cuatro horas y ese dinero cuánto vale y cuánto estás dispuesto a ceder o dejar de ceder esto es un ejercicio introspectivo y de prueba y error porque de nuevo todo esto se cae cuando no tienes trabajo cuando no tienes trabajo ya no hay ya no hay reflexiones ni mirar en en tu hoja de excel diciendo ah yo había dicho que esto cuesta tanto pues ya ahí da igual y y empiezas a a a ceder eh está bien que que te pongas tu precio que 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 definas el valor también porque eh el mercado se ha abierto las posibilidades y la oferta de freelance se han abierto eh está guay trabajar para Estados Unidos o para Londres con tarifas donde se paga muchísimo más pero tarde o temprano eh viene alguien de un sitio que cobra la mitad de precio que tú o un cuarto que tú eh con lo cual hay que no abusar del sistema y tratar de eh darle valor a lo que valen las cosas y enseñarle a los clientes que bueno no pueden hacer empresas sin empleados tirando de freelance eh porque los freelance tenemos unos costos unos costos que son nuestras propias vacaciones un montón de cosas y sobre todo un costo que se llama hacienda que hacienda como sabéis somos todos hacienda no perdona y y hay que pagar porque si queremos carreteras y sanidad pues hay que pagar yo soy un un pagador feliz esto eh tips también es que que cuando trabajas con compañías grandes pues está de moda pagar a 60 días entonces cárgales por eh cosas como pago por 60 días eh si luego te dan posibilidad de negociar eh confirmings por ejemplo pues cárgales ese porcentaje del confirming el confirming es una es como una hoja que dice no sé quién te va a pagar yo soy yo del banco y te adelanto el dinero eso te cuesta pues un 3% o lo que sea dependiendo del banco cárgaselo a tu cliente eh y luego empiezas a ser organizado con el dinero ¿no? y aquí no tienes un pagador una nómina y una paga a final de año y tienes que empezar a hacer a ser a ser tu propio contable ¿no? a decir bueno es que me tengo que reservar porque sé que los meses de junio julio y agosto van a ser más complicados o o quiero en navidad comprarle regalos al montón de niños que tengo y y eso sería tu paga extra pues un freelance tienes que tener esas cosas en cuenta que es muy difícil porque el dinero en el banco es muy divertido pero sobre todo acordaros de de Hacienda y acordaros de estos señores yo no sé cuántos de vosotros ya pagáis licencia de cosas pero yo cuando miro la vida de freelance es todo el rato Paypal diciéndome que he pagado estoy pagando licencias a un montón de a un montón de gente random muy random ¿no? de servicios y tal que yo creo que es Pinotoc es un cambio de los últimos cinco años para acá y probablemente es un éxito del del diseño de producto es un éxito que ahora los freelance estemos pagando tantos servicios antiguamente los freelance tenían un ordenador pirata y todo pirata y todo el software pirata y los freelance de ahora somos eh súper sofisticados y pagamos pagamos nuestro Figma porque si quieres entrar o dar acceso tienes que tener Figma pagamos nuestro nuestra suite de Adobe porque si quieres tener cierto tipo de de assets la única manera de tenerlo es así pagas tu tu Apple ¿alguien hace una pregunta por ahí? Exacto alguien Melisa dice señala muy bien ahora somos todos correctos pero yo creo creo que en el fondo es un éxito del diseño de producto el que el que hayamos abrazado la la legalidad hay que darle las gracias a la a los diseñadores de Adobe de habernos reconvertido eso es hasta hasta ahí luego otra reflexión es que siendo freelance la vida puede ser como como diferente puedes tener mucho más tiempo libre y que te perdones por tener tiempo libre que que abra abraces eh el tener días pagos donde no haces nada y contemplas la vida yo por ejemplo me autocastigo mucho tengo tengo ahí un un complejo con eso y me pego cuando no estoy haciendo algo y entonces me pongo a estudiar tutoriales me pongo a estudiar no sé qué leo siempre sobre el mismo sobre el mismo asunto y y lo ideal sería hacer otras cosas hacer dedicarte y no sentirte culpable porque has estado de una semana tres días eh yendo todo el día a la montaña o al parque o o viendo Netflix y luego por último aunque no iba a dar tips os voy a contar mis besties mis 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 cosas que me acompañan y que me gustan y que he descubierto uso mucho esto que se llama Taskate que es para hacer listas de cosas que tengo como soy un poco bajo a veces sobre todo para redactar le pido que me haga que me ayude a esto que me haga listas de cosas que tengo que hacer si tengo que empezar un proyecto y no sé por dónde por dónde atajarlo las genero con IA luego luego simplemente me sirve para decir bueno esto debería de estructurarlo así ahora estoy con con dos proyectos que teóricamente van a ser grandes me cuesta a veces arrancar ciertas fases y cuando sufro bloqueos tiro de esto vale para tener un poco de mi organización de dónde debo empezar por dónde debo continuar y siempre me reservo algo de tiempo como presupuestas establezco pregunta Marta como presupuestas estableces un precio fijo hora o día facturas el tiempo real trabajado haces una estimación y presupuestas el proyecto completo yo tengo los los dos modelos tengo el modelo jornada nunca por hora jamás hecho hora presupuesto por jornada y presupuesto por proyecto que es parecido la diferencia es que cuando presupuesto por un proyecto ya sé que tengo un número más o menos grande de tiempo el proyecto a veces no requiere un 100% de presencialidad o de estar metido es directamente a ti te dicen tienes que hacer esto y necesitamos entregarlo o sea que a veces el proyecto me da tiempo a compaginar otras cosas que estoy haciendo normalmente cuando me encuentro por jornadas son para periodos más 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 cortos y entonces en las jornadas hago un precio y el precio lo establezco en ver lo que cobra un perfil como lo que me están pidiendo y a eso básicamente 14 meses empezar a hacer la cuenta de la abuela empezar a a a dividirlo como si tuviese pagas extraordinarias como todo y hasta que de nuevo saco mi precio y luego yo entender quién soy yo ¿no? el decir bueno yo puedo decir que soy un super senior pero lo que me está diciendo la experiencia es que yo no soy tan senior y soy intermedio o que este cliente que me va a llamar son lo mejor de lo mejor y yo llego allí como como un refuerzo y no como 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 un líder o al contrario ¿no? y luego también todo esto está muy bien hasta que entiendes en el primer caso o sea cuando es un cliente nuevo es más difícil pero cuando ya es alguien que conoces empiezas a entender si si va a estar dispuesto a pagar lo que estás pidiendo esto es al final siempre parece ligar ¿no? hay que hay que empezar a sé lo que soy sé cómo soy conozco mis fallos y todo eso pero empiezo un poco a ver a ver a ver a ver lo que lo que puedo pedir ¿no? siempre siempre yo procuro tener una ética que es hay un mínimo de 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 precio por donde no va está preguntando Ana antes has dicho que los presupuestos aprende cuando aprende la gente no habla de dinero internet está lleno de gente hablando de dinero o sea yo por ejemplo para calcular horas siempre puedes encontrar incluso hojas el precio hora es lo que yo utilizaba y utilizo lo que pasa es que si yo digo que te cobro 60 euros la hora y eso me da un número de horas a la jornada luego también entiendo que dependiendo el cliente no van a ser 8 horas y van a ser 10 y con otros clientes si van a ser 8 horas incluso menos porque me va a dar más margen para hacer cosas si es rápido pues para mí en mi caso son menos jornadas porque son jornadas que entiendo que me las voy a quitar a toda velocidad yo sí si hay una cosa y es que procuro no engañar o sea no le digo a la gente esto tardo cuatro jornadas en en hacerlo y luego su proyecto lo tengo parado y estoy trabajando en otras cosas porque me están dando más dinero en eso pienso que el cliente va a ser alguien con el que voy a volver a trabajar y no solo con el que voy a volver a trabajar sino que me gustaría volver me gustaría que me volviese a llamar y si no me llama él que me llame alguien uno se da cuenta de que el mundo es muy pequeñito entonces hay que tener cuidado porque engañar a alguien supone que ese alguien se lo cuenta a otro alguien y ese otro alguien se lo cuenta a otro alguien y te encuentras con que te pierdes todas las referencias y cuando eres una persona como es mi caso que no me expongo tanto a mostrar el trabajo en redes sociales o por ahí en plataformas prefiero tener un cliente satisfecho que hable de mí no sé si responde a la a la a la pregunta bueno tenemos una pregunta también por aquí que me han hecho en el privado en realidad son dos preguntas pero no sé cuánto te queda si yo ya estoy ya estoy falta la falta la falta la bueno no os iba a contar un poco que cotilleéis beymark beymark que está que está guay el training que tienen y sobre todo los artículos el research de e-commerce que hacen que es una de las cosas que me doy cuenta que es de las cosas que más leo y el título del crédito es si estamos hasta aquí hasta aquí la vida hasta aquí teníamos la presentación de de Juanma muchas gracias Juanma has estado ya respondiendo una que otra pregunta y ha habido una persona que ha hecho unas preguntas me la han pasado por mensaje directo no la ha pasado por mensaje directamente para todos y básicamente la pregunta es sobre qué actividades o cuáles son las actividades que un designer no puede hacer pero que los clientes piden no he hecho esa esa pregunta luego te paso la otra pero vamos para ir una por una no te van a pedir lo que les ayude yo me encuentro de toda me encuentro desde tener que hacer cosas que entiendo que no haría mi rol a tener que hacer cosas que no debería hacer mi seniority o mis años de ejercicio que tú dices hostias joder con la edad que tengo y la de millones de veces que he hecho esto me estoy encontrando aquí haciendo una galería de imágenes de 250 productos metiéndolos en Figma y haciendo componentes de todo esto yo debería tener un mecario para esto eso te va a pasar por la cabeza te vas a poner digno y te vas a sentir súper humillado porque te lo hayan pedido yo siempre lo hago o sea no pongo no pongo muchas pegas no por nada sino porque me es más rápido hacer las cosas y y no perder el tiempo no perder el tiempo o sea nunca he tenido problemas de ese tipo porque si es un trabajo muy fácil soy tan bueno que me lo quito en poco tiempo esa es mi esa es mi filosofía está bien o está mal pues no lo sé por suerte no me encuentro con demasiado con eso y muchas veces siento más que tengo que arrimar el hombro y ayudar otra cosa es cuando ya notas que no me ha pasado que si te van a tomar el pelo y que te han llamado para para ayudar en el en el onboarding de una plataforma y de repente de repente estás haciendo no sé millones de páginas de productos o una cosa así no lo sé pero a mí no me no 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 es un problema que que te diga que me que me molesta o que me haya pasado demasiado tengo tengo suerte vale la otra pregunta que nos hace es sobre dice así ¿no? del punto de vista del cliente ¿cómo se maneja el derecho intelectual? ¿no? un cliente tiene una idea el designer produce diseños pero ¿quién tiene la propiedad? ¿no? es un poco la pregunta que nos hace normalmente en el contrato si es que el cliente te da un contrato de alta como proveedor porque es un un cliente grande la propiedad es del cliente eso para lo para eso para lo bueno y eso para lo malo porque a lo mejor puedes tener una idea cojonuda y dices ostras se me acaba de ocurrir esto lo podríamos implementar y esto va a tener buenos resultados y nadie lo ha hecho pero la propiedad intelectual es del cliente siempre y la ética te dice a mí por lo menos me dice que que es del cliente no sé si si es lo correcto o no pero yo para esas cosas igual es que soy muy sumiso no no bueno si si sirve para un poco complementar tu respuesta desde mi perspectiva en modo trabajando freelance a veces tú firmas los NDAs y en los NDAs y en los contratos hay una serie de cosas que te dicen oye todo lo que se trabaje y lo dicen las cláusulas todo lo que se trabaje en tal para este proyecto tal queda propiedad de la empresa en mi caso ha sido un poco así entre los NDAs entre los contratos entonces por eso esas cosas hay que leerlas bien siempre hay que leerlas lo más que se pueda antes de firmar entonces ya sabes de cómo cómo puedes accionar ante eso porque luego en mi caso me ha pasado oye que tengo que armar el portafolio uy pero esto no lo puedo compartir o esto sí pero esto no entonces ahí toca un poco también hablar con el cliente y decir mira estoy trabajando en esto tal saber a lo mejor hasta qué punto pero en mi caso va a ser por ahí no sé si alguien es que normalmente si no la has firmado lo deberías de firmar porque también es deberías de firmar mucha documentación y en el caso de que es un producto y que lo que estás haciendo es interesante una manera de también saber que con quien estás trabajando es serio es que te haga firmar eso si no huye ¿no? si cuando empiezas a a a a ver que 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 la otra gente del otro lado tiene muchas ganas de trabajar te aprueban los presupuestos a toda velocidad no te piden nada no hay no sé qué no sé cuántos por aquí preguntan se pueden pedir referencias previas sí claro si te piden referencias sí sí y de hecho por eso sal de los sitios con la cabeza alta y sabiendo que lo has hecho todo bonito y que has sido una bella persona y que y que y que has que has dado lo mejor de ti porque son clientes todos en el mundo del freelance toda esa gente van a ser clientes y cuando tengan un problema eh ¿a quién van a llamar? pues no a los cazafantasmas sino a ti te van a llamar para entonces sí sí piden referencias para y a mí para mí genial ojalá pidiese todo el mundo eso señale que estás estás en el mercado tenemos una pregunta más que alguien ha hecho por el chat no en este caso la pregunta es de Andrés ¿no? y dice eh quiere hacerse a conocer pero al mismo tiempo sí lo he leído ah vale vale la estaba leyendo ahora tienes tiene miedo de que te copien yo una cosa que yo que he trabajado mucho muchos años en publicidad eh las ideas están en el aire nadie te va a copiar hay veces que te das cuenta que tienes que crees que tienes una idea única o que has hecho algo único y si te copian es una buena señal eso es que eres la hostia eso es para mí es una buena señal si alguien te está copiando tu curro es que eres un crack y tú con todo y con eso mientras él está copiándote tú ya estás adelantándole o sea que es preferible la exposición a que a versus el miedo a ser copiado y si no pues para si claro si la idea ya es la hostia paténtala antes de de si es que se puede paténtala estos estos últimos días estoy viendo sobre todo por por twitter un montón de gente quejándose porque gente está posteando trabajos que no se es que ha estado siempre y va a estar siempre y yo creo que no se puede evitar pero de nuevo si alguien te copia está perdiendo el tiempo en querer ser como tú eso que eres bueno yo tengo una pregunta pero antes no sé si alguien aquí tenga alguna duda algo que no haya quedado claro algo adicional que querías preguntar recordar que el evento está grabado luego pues se subirá a la grabación y si no me equivoco creo que luego se sube al canal de youtube si no me equivoco uy va uy va que miedo yo tengo una pregunta si si es que nadie quiere preguntar algo adicional me preguntaba sobre qué es lo que más te gusta de ser freelance si pudieras enumerar de trabajar en producto digital y ser freelance qué cosas podrías enumerar me gusta mucho 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 trabajar con diferentes personas a veces con esa sensación de que eres un Navy SEAL de que entras en un sitio cumples la misión y sales corriendo y no te llevas tengo la sensación de que con eso te llevas en los éxitos sin llevarte la pesadez de trabajar en un sitio continuo ya claro creas algo y dices genial y luego todo lo que puede ocurrir alrededor la política de las empresas y esas cosas pues no 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 las tienes por qué ver entonces siempre tienes la cabeza muy despejada y me hace me hace afrontar los siguientes proyectos siempre llegando muy contento cosas cosas que cuando cuando trabajas en una compañía a veces estás en un proyecto te están matando y destrozando y a mí me costaba coger el siguiente proyecto y empezarlo virgen por así decirlo eso me gusta mucho me gusta la sensación de que estoy más al día estoy mucho más al día porque es una exigencia porque a veces al freelance se le va a llamar por lo último y no va a estar no estás acomodado muchas veces vas a rozas con grandes compañías con gente sí con grandes compañías y la gente por inercia se va quedando más obsoleta porque la formación es más complicada y sin embargo yo el tiempo libre lo dedico a a intentar estar siempre tratarlo que es súper difícil en los tiempos que corremos ahora estar siempre tratar de de estar a la última y eso tiene también sus ejes en contra pues que muchas veces no terminas de ver el fruto de lo que has hecho ni los éxitos pero bueno la vida no es perfecta ¿cómo manejas los tiempos? a veces no dices que no a un proyecto por quedarte sin el cliente y a veces hay que sobrecargar el trabajo por no decir que no lo manejo como si fuese súper pobre nunca digo que no muy pocas veces súper pocas veces digo que no digo que no si me corta seguir en el mercado si alguien me va a tener una cosa que no me va a dar mucho que no me da nada más que dinero y en ese momento veo que puedo tener proyecto y dinero a la vez a veces es las únicas veces que no he cogido algo es las únicas veces tampoco está la cosa tan bien como para decir que no por lo menos en mi en mi caso pasa poco o si me ha pasado cuando me huele mal cuando es alguien que también porque porque lo que hay que tratar también es de tenerse cariño a uno mismo y y empezar a a decirle a los a ver que los que el cliente te interesa a ti esto es algo que hacen los americanos que claro el mercado americano es es la hostia de bueno y de grande y y la gente dice bueno me pensaré si me meto en ese proyecto porque va con mis valores o va con lo que justo me interesa hacia donde quiero ir ahora yo todavía no estoy en esa no soy tan tan bueno o tan famoso no estoy ahí cuando lo estella empezar a exigir claro por eso digo si no dices que no y se te acumulan varios proyectos a la vez y no das abasto como manejas eso con los clientes para no tenerles esperando pues con mano izquierda echando echando tiempos y y y de vez en cuando diciendo oye no llego por por suerte no me está pasando por suerte no me está pasando pero si te pasa es algo bueno porque quiere decir que 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 estás triunfando eso es una sens viva viva los problemas de ese tipo ¿no? al final pues bueno el día tiene un montón de horas y y más o menos como vas a tener muchos altibajos sabes que hay épocas yo he tenido épocas que dices hostia llevo tres meses que 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 no respiro pero luego sabes que vas a tener unas temporadas donde vas a tener menos volumen de trabajo más tiempo libre y vas a estar mirando el techo y diciendo por favor que alguien me escriba ¿no? porque tienes que pagar de nuevo a los señores de Hacienda de Hicma de Hicma de Hicma no sé si responde vamos nos hemos pasado dos minutos pero si si todos estáis queréis hacer alguna pregunta adicional o sabéis que da una duda y Juanma pues nos puede dar unos minutitos más pues aprovechar a lo mejor si si no tenéis dudas o está todo claro todo guay simplemente comentaros que os he dejado unos enlaces de Dark Hero Camp aquí directamente en el chat uno sobre el programa de Product Designer otro un enlace un poco más hablando de la escuela de los diferentes programas y demás dudas que tengáis las podéis hacer o me las podéis hacer a mí o las podéis hacer también directamente desde la página web cada revisando los programas y tal y ahí directamente hay unos formularios para para poder inscribirse o solicitar más información también sobre la escuela y luego lo siguiente es agradeceros por haber estado aquí gracias todo este rato haber estado con Juanma conmigo y y creemos que la verdad que ha estado muy guay así que también muchas gracias Juanma por todo lo que nos ha hecho a vosotros por la oportunidad sí sí y y a vosotros por estar aquí ¿no? de por haber hecho el evento y tal ¿no? nada ya con esto terminaríamos yo pues lo único que voy a hacer es voy a dejar de de grabar y nada ya cuando se tenga la grabación pues será algo que que se compartirá a través de los diferentes canales que tiene la escuela ¿no? ¿no?